Usa el código GROWE935 para obtener un 10% de descuento en cualquier ítem de la tienda. Te dejo el enlace en la descripción. Vamos a abrir esto, ¿vale? Porque tengo ganas, de verdad, tengo ganas de abrir el pack este y ver cómo vienen las bebidas y todo. Vamos a hacer el unboxing. Como digo, los que lo estáis viendo en YouTube, tenéis enlaces en la descripción, por si queréis pillarlos y todo. Y los que lo estáis viendo en Twitch, ya os lo he pasado por ahí, ¿de acuerdo? De momento, el tema de embalaje y tal, creo que tiene una caja incluso customizada, viene bien embalado, viene... O sea, se lo curra, ¿vale? No es la típica chapuz así de... Lo hago por hacer, sino que al menos está currado. Lo abrimos, ¿vale? La caja está bien, o sea, está muy, muy bien. Y viene bien protegido, cada botella viene embalada. Ahora veo que las botellas son grandes también. Viene como una publicidad, una hoja de publicidad. Ahí lo podéis ver. ¿Vale? De su tienda. Creo que esto es un código de descuento del 10%, que lo quiera usar. Juber, ¿no? Y el... El póster está muy bien, la cosita esta. En quiera usar este código, ¿vale? A mí, verdaderamente, no me hace falta. Tampoco entiendo alemán. Este es el código, pues que lo quiera usar, pues... Pues que lo use y tiene un 10% de descuento. Yo me quedo con esta imagen, que está muy chulo. Es como el póster, pero en pequeñito. Y viene bien protegido, ¿vale? Veo que viene, pues, bien embalado, bien protegido. Y ya empiezo a ver por aquí las bebidas. Vamos a sacar la primera, que es esta amarilla. ¿De acuerdo? Que es la de Deadshot Daikiri. Ahí está. La de Deadshot Daikiri. Y está muy, muy guapa. O sea... Espectacular, sinceramente. O sea, se nota que tiene... Que tiene un cuidado... Bien hecho. Me falta quizá por aquí detrás la etiqueta larga, ¿vale? Pero viene... O sea, viene sellado a la perfección. O sea, se nota que lo han hecho con una máquina buena. O sea, de... O sea, máquinas buenas. El corte también de la... La bebida, ¿no? De la pegatina. Está muy, muy, muy bien hecho. Deadshot Daikiri. O sea, y dentro se nota que hay algo... O sea, yo creo que no es bebible, ¿vale? Porque dentro hay como unas perusillas. No lo sé, ¿vale? Yo creo que no es para beber. Es simple colección. Pero bueno, yo obviamente no lo iba a beber. De hecho, Daikiri, muy, muy chula. Ahora luego las enseño todas, ¿vale? Cuando las abramos. Vamos con esta, que es Speed Cola. Bueno, hay dos que van juntas. Espérate, porque... Algunas están juntas de dos en dos. Por ejemplo, estas también. Vamos a abrir. Vale, tenemos Quick Revive. O sea, los colores y todo está muy, muy conseguido. Fijaros. O sea, fijaros qué chulada. O sea, están muy, muy conseguidas, la verdad. Están muy guapas, ¿eh? Están muy conseguidas, sinceramente. O sea, están muy curradas y muy, muy bien hechas. O sea, me ha sorprendido. O sea, al menos tienen calidad, ¿sabes? Tombstone Reap. Me encanta esta. Fijaros el color súper oscuro, súper negro. Encima son grandes. Fijaros, esta es mi mano, ¿vale? Y yo tengo una mano bastante grande, la verdad. Pues, o sea, son botellas grandes. No son como las latas esas pequeñitas que... Que quizás son así. ¿Vale? Eran como latitas así pequeñitas. Yo he buscado sobre todo esto. Botellas grandes. Botellas... Que molasen. Y... De momento, guay. Si no viniera ninguna rota, yo ya soy... El más feliz del mundo. Vamos a ver que por aquí tenemos... Quedan cuatro. Vamos a sacar estas de aquí. Tenemos titán. ¿Cómo se llama la página? Que me he calentado. Os mando por aquí... Por aquí la página, ¿vale? Para quien... Quería echar un ojo. ¿Cómo han hecho gozar esas manos? Sí, sí. Eso dicen. You are now titán. Que yo tengo una bebida de titán. Que me la hice yo mismo, ¿vale? Voy a buscarla. Para compararla y que la veáis. O sea, yo hice todas las bebidas que habían en su época, en su día. Pero solo me quedé con titán y el resto las tiré. Porque, bueno, se me... Destruyeron un poco, entre comillas. Voy a buscar la de titán y la comparamos, ¿vale? Dame un minuto. Esta bebida de titán me la hice yo hace... Siete años o así, ¿vale? O sea, hace un montón. Como veis, yo... El tema del líquido... Yo lo hice como... No sé, mezclaba cosas raras. Y este líquido se ha convertido en algo súper... Como súper gelatinoso. O sea, lo que debe haber aquí dentro será... Bueno, da hasta miedo. Yo, pues, hice algún detalle más. Como, por ejemplo, le pinté el tapón del color de la bebida. Y le puse una pegatina. Están muy mal hechas ya. Porque, o sea, en su día sí que estaban mejor. Pero digamos que ya sean como... Esta pegatina se me ha mojado. Está como muy dura, ¿sabes? O sea, se nota que la calidad es mucho peor, ¿vale? Que la que me he cogido. Pero, bueno, me la hice yo. Que no era pequeño. Hice muchas. Y aquí veis la otra que es la comparación, ¿vale? Con las dos. Ves que esta sí que realmente lo que hay dentro es líquido. Seguramente será agua con colorante. La pegatina tiene mucha mejor calidad. Lo del cuello de la botella también. El tapón es plateado. La botella en sí es más grande también. Es un pelín más grande. ¿Vale? Aquí están parejas. Pues nada, tiene un centímetro más. Tampoco es muchísimo. Y... Bueno, pues ya aquí está. No solo conservaba la del titán. Porque la tengo al ladito de la neverita de... De la edición coleccionista. Pero igual ya va siendo hora de jubilarla. No lo sé. Bueno, a ver, no. Esta la seguiré dejando dentro de la... De la... De la máquina, digamos. De titán. Y las nuevas las pondré en vitrina ahí. Para que luzcan y tal. Con cuidado. Porque, claro, es cristal. Si se cae el suelo, se revienta. Y a tomar por culo. Enseña la nevera. La tengo en un estante un poco difícil de acceder. Pero bueno, puedo enseñarla. Esta es la nueva bebida, ¿de acuerdo? De momento, las que habíamos visto hasta ahora, todas ya las conocíamos. Esta es la nueva de Elemental Pop. Que la verdad está muy bien. Es la bebida esta que cada X disparos te hace una mejora elemental random. Por así decirlo. No sé exactamente si esa es de este mismo color. Porque parece que han usado un colorante muy parecido. No es exactamente igual, ¿vale? Pero es muy parecido al del titán. Quizá le pegaría mejor un poquito más morado. Es que tampoco lo sé, ¿vale? Ahora mismo no sé cuál sería como el color de esa bebida. Pero, claro, esta es lo que dice P4. Realmente esta botella no existe. Porque es de las nuevas que son latas, ¿no? Pero no, la han hecho así como... ¿No? Han hecho esta... Esta recreación. Pero es eso. Quizá le pegaría mejor un color un poquito más morado, rosado. Tirando para ahí, ¿no? Pero bueno, está muy chula, evidentemente. ¿Vale? Y luego tenemos las dos últimas. Puede que vienen todas bien. Sin romper ni nada. Cosa que es... O sea, es extraño. Porque vienen bien empaquetadas. Pero tampoco vienen de la hostia, ¿sabes? O sea, un golpe mal dado del transportista. Y... Y se rompen. Tenemos stamina. He hecho un poquito de menos el doble tiro. Pero bueno. En esta sí que se aprecia, creo, más. Lo que hay dentro. Fijaos que hay como cosas que vuelan dentro. Por eso no creo que sea comestible. Aunque dan ganas, ¿sabes? De abrir una y oler. A ver. ¿Qué hay? Elemental Popper Rosas. Vale, ¿ves? Pues por eso decía. Staminup. Muy, muy chula también. La de Staminup. He hecho falta doble tiro, como digo. Pero bueno. Seguro que se le puede comprar aparte. Compré esta para probar, ¿vale? Y tampoco quería dejarme yo una superpasta ahí comprándomelo todo. Sin saber si realmente era un sitio de... Pues de fiar. Que llegarían bien las cosas. Que no sería una estafa, etc. Y ahora que ya estoy más seguro. Pues seguramente sí que le compré más cosas que me gusten. Algún póster de estos metálicos, etc. Porque ahora veo que ya es, como digo, de... O sea que es de fiar y todo, ¿sabes? Esta es la de Speed Cola. Como veis, también. Muy, muy chula. Muy currada. Tiene... Está muy bien. Porque están muy limpias. Las pegatinas están... Están bien curradas. O sea... Son muy clean, ¿no? Son muy sencillas. No tienen tampoco súper detalles. Pero están muy guapas, tío. Aquí las veis, ¿vale? Cristal real. Botellas reales. O sea, grandes además. Yo tenía un poco el miedo este, ¿no? Porque... Había un poco de enfonación. Pero tenía el miedo de que fueran más tipo botellines. Entonces sí que lo vería caro. En plan... 60 pavos por unos botellines así pequeñitos, ¿no? Sí que habría sentido que tiraba más el dinero. Pero... Pero no. O sea, son... Realmente son muy grandes. ¿No? Son de un... Un tamaño normal. No sé si... Un quinto de cerveza, ¿no? O sea, el de ya o algo así. No lo sé. La verdad no me gusta. Pero son de un tamaño normal, ¿vale? Mi mano es enorme. Mirad aquí el ratón, ¿vale? Comparación con el ratón. Con un mando de la Play, ¿no? Que quizá muchos tenéis por casa. Se ve que es un... Un tamaño, ¿vale? Que son... Que son grandes. Y... Y que vale la pena. Lo he dicho. Muchas gracias, ¿vale? A los que habéis estado en el unboxing por el chat. A todos, ¿vale? O sea, se agradece... Se agradece un montón. Y los que lo hayáis visto en YouTube. Que lo subiré a YouTube... Eh... No sé si lo editaré o lo subiré así del tirón. Ya veré lo que hago. Pues también muchísimas gracias a todos. Y ya os iré informando. Porque está claro que me iré comprando más cositas. En esta tienda que he descubierto. Más bebidas, accesorios. Lo que me vaya llamando la atención. Pues está claro que lo iré comprando. Así que... Ahora más unboxings y más cositas.